Música Bueno mi querido Choco, hoy empieza el recorrido 31 de octubre y hoy nos metimos en el gimnasio Inés Menchor que en realidad se está celebrando un super evento así que hoy ya dejamos la rutina por un día y hoy nos ponemos a divertir y que mejor celebrar la música criolla en nuestra música peruana y sobre todo Halloween 2017 Reina, el día de hoy te ha venido una faraona creo ¿no? Si, toda una faraona En realidad, en Son de Paz ha venido a meterte de rol con eso No, en Son de Paz El día de hoy en el gimnasio Inés Menchor estamos celebrando un Halloween diferente en realidad participando toda la gente acá que es parte de Inés Menchor Exacto, estamos en el mejor gimnasio en el gimnasio Inés Menchor y obviamente con los mejores eventos y bueno, siendo parte siempre de la familia Inés Menchor ya listo, ya para la guerra, para matar ahí pues, pasándola bonito como dice mi amiga en el mejor gimnasio de todo Junín hay que demostrar que es el mejor gimnasio mostrando la carne para toda la gente para toda la chica loca de Huancayo Pona a ver, muestra la carne mi hermano para que toda la gente esto solo se logra en el gimnasio Inés Menchor esto solo se logra en el gimnasio Inés Menchor esto es el resultado de Inés Menchor ¿hoy van a meter terror o no? por supuesto, va a darle terror bailando ¿cómo meterías terror tú? de la siguiente forma dale, 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 dale pasa, pasa, pasa hoy metemos terror en Inés Menchor Freddy, ¿qué tal? ¿cómo estás? hoy ya vamos a meter terror su madre, ¿ah? esa mano me da miedo cuidado con esa mano el día de hoy metemos terror en el gimnasio Inés Menchor que bien con todos nada más el único gimnasio y el mejor Freddy, ya no te molesto, estás asado, ¿no? cuidado, cuidado, cuidado bueno, Freddy, estás asado mi hermano y bueno, gente de Huancayo Pona gente de cadena de televisión el día de hoy, 31 de octubre estamos en Inés Menchor y obviamente, aparte de entrenar aparte de ponernos fuertes hemos venido a celebrar el Halloween y estamos hoy en día con nuestra campeona Inés, ¿cómo estás? ¿de qué te has infrasado Inés? ¿de qué te has pintado? coméntanos mi amor, la verdad, disminuye la que me han pintado pero bueno, el día de hoy se celebra el Halloween también en el gimnasio Inés Menchor sí, hoy día estamos celebrando con todos nuestros socios para que lo puedan pasar bien hemos, como gimnasio hemos realizado un concurso de disfraces y también una degustación de platos exóticos hoy comemos rico hoy día rompemos la rutina pues solamente por hoy sí, estamos en el concurso de disfraces estamos dando premios de becas, sorpresas como te digo, también tenemos los platos degustativos que también tienen sus premios y queremos que nuestros socios lo pasen bien por ser un día especial bueno, en cada fecha para nosotros es especial nunca te he pensado verte así Inés pero estás guapísima también y bueno, siempre, siempre con el talento peruano y obviamente orgullo no solamente de Perú sino de la región juni también agradecerles a ustedes por estar siempre difundiendo el deporte y también por noticias del gimnasio claro que sí nosotros estamos en el gimnasio Inés Menchor celebrando el 31 de octubre Halloween, su cumpleaños felicítalo, su cumpleaños de mi camarógrafo feliz día listo, hoy seguimos aquí con la gente de Huancayo Buenas noches